El Discord Hola 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 He también quitado lo del Discord de la pantalla porque no me estaba dando problemas, no aparecía Así que he dicho paso Y ahora os cuento cositas, estas son las listas de mods para los que queréis verlas Y ahora voy a crearme ya el personaje, ahora mientras esté creando el mapa os cuento cositas Vamos a ver, crear y jugar Este personaje, adieu, eliminar, si, nuevo personaje Oh, mamá Vamos primero a darle... Si, si, vamos a ir por el pelo Empecemos por el pelo ¿Dónde está mi pelo loco? No sé si jugar, creo que había uno con barba, está bastante guay El borrota, mira, la barbica, no, me voy a poner el pelo de siempre Siempre he llevado este peinado, siempre que he jugado a Terraria Every fucking time Vale Y los ojos, por favor Y los ojos ni se ven O sea, deben ser un pixel más pequeño de todo el juego, pero bueno El skin... No, esto es por el color de piel Nooo, porque toca de peso y verde ahora, vale No, no, no Ropa Me dejó un testamento, Elfa Me dejó un testamento Eh... Mensaje de 6 meses, que dice que no le sale Ah, ok La camisa es... Vale, esta es la cabardina, ok Así que lo voy a poner de negro Vamos a poner la camiseta Un... Green... Art Green Vale Pantalones Vamos a ponerlos en negro También Zapatos blanquicos Vale, y el estilo ya está Perfecto, atrás O.V.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Núcleo suave Que cuando mueres no pierdes los objetos Ah, vale, si, si, ok Solo oro Y el extremo ya es de... Mueres y se te va todo del carajo Núcleo suave, perfecto Pues creo que ya está todo, así que crear personaje Alfa Enviar Perfecto O.V.O.O.O.O.O.O.O Hola, a Pantalones Con los chicos VIVA ALFA CARROU Creo que hay muchos problemas para entrar al Discord No? Tuvo que... Hay personas con las que tienen problemas A veces No te nos quieren Vale, el mapa de Jayabussalandia Adiós También lo borramos y tenemos que crear uno nuevo para los nuevos mods Tenemos que crear uno B caller Creemos uno GRANDE E zweite Pero as de Web Como领as Sim Este es difícil, este es... Un eje por... Envear. Creando mapa. A ver qué ha dicho este hombre. Buenos días, señores y señores. Quiero agradecer a mis padres, a mi novia, a mis hermanos, que no me ayudaron en nada. Y a Alphal, los chicos que son grandiosos y merecen mucha felicidad. Me encanta hacer parte de esta comunidad y espero siempre, siempre, siempre quedarme junto a ustedes. Mucho amor para todos y un abrazo del tamaño de mi gorda pa. No he puesto más. Me alegro que hayas cortado, espero que se te haya cortado el mensaje ahí. Ha sido un momento de corte perfecto. Esperemos que sea panza. De mi gorda panza, sí. Te iba a decir, gorda panza. ¿Qué pensabais vosotros? Maravilloso. Bueno, os explico. La serie anterior estaba siendo muy fácil. La serie anterior estaba sin el Calamity. Y estábamos con unos mods que el juego estaba pareciendo que era un paseo. Así que hemos decidido reiniciarlo todo. Meter el Calamity. Que nos lo estabais diciendo mucho que lo metiéramos porque es un mod que añade muchísimo contenido. Y es cierto. Estuve mirando y él duplica la cantidad de bosses que hay en el juego. Es una burrada. Por lo que imagino que también hay un montón de armas nuevas, un montón de equipos nuevos, un montón de cositas nuevas. O sea que vamos a tener más cositas donde elegir y tal. Hemos tenido que quitar el terror lamentablemente. Pero es lo que hay. Estaba siendo la cosa muy fácil. Había que haberlo puesto en experto con el terror. Pero bueno, al final ya que reiniciamos pues metemos el Calamity. Que al parecer pues es bastante interesante. Nos lo recomendáis un montón. Así que vamos a probarlo. Y nada, ahora en teoría la dificultad se ha aumentado bastante. Por lo que vamos a tener que ir un poquito más juntos. Espero que vayamos un poquito más juntos. Y no nos separemos tanto. A ver, entiendo que nos separemos. Va a ocurrir y nos vamos a acabar separando y tal. Pero si se puede pues reunirnos o reagruparnos cuando se pueda. ¡Mailo! ¡Mailo! No, 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 no. No era solo Maello. Todos llevamos un poco a nuestra bola, ¿no? Pero no pasa nada. Lo que pasa es que Maello iba muy rápido. Maello iba muy rápido explorando. Que conste en acta que yo intentaba ir con alguien. Pero siempre pasaba algo. O me vendía. O me engañaba. O se moría. O se moría. No, no me moría. La buena creación de mapa. De los mapas gordos. Por cierto. ¿Alguien no había puesto los mods? Todavía. Todos los tenéis los mods actualizados. Habéis reiniciado el Terraria. Habéis repuesto lo de reiniciar los mods. El único que no sé es Haya. No sabemos nada de lo que ha hecho. ¡Qué bussa! ¡Haya bussa! ¡Guapo! Cuéntanos cosas. Yo los he puesto hace un momento y le he dado a reiniciar mods. Pero dale a reiniciar el juego. Reiniciar el juego. Sí. Porque nos dio un bug ayer. Pero dijo Maello que no al final que no. Pero bueno. ¿Dijo Maello que no? ¿Qué? Ayer estaba Juncielin y Maello. Les pregunté. Me dijo Juncielin. Lo de poner mods. Iniciar mods. Reiniciar el juego. Y Maello dijo. No. No hace falta reiniciar el juego. Y Juncielin dijo. Pero los mods. Y dice. Ah. Los mods. Sí. Es que a ver. Luego hubo un problema. Y encontramos un bug. Que una. Cuando abrías un cofre. El cofre se superponía a tu inventario. Entonces hay que cerrar el juego. Y volver a abrirlo. Para que ese bug no aparezca. Entonces por eso estaba yo insistiendo en que. Que se hiciera eso. Vale. Aquí está. Voy a romper aquí justo el hueco. Donde inicio. Vale. Y ya podéis ir entrando chicos. Y ya podéis ir entrando querubinas. La contrasina de siempre. ¡Hali! La contrasina de siempre. ¡Hola! Vale. Ahí es. Esa madera que he puesto. Es justo donde iniciamos. Justo donde iniciamos. Ahora una bolsita. Como veis. Tienes que actualizar la lista de mods. ¿Dónde tengo que actualizarla? ¿Wolfnox? En Twitch. Ah. No. En Twitch. No he puesto listas más de ningún lado. Ah. En el bot. Es cierto. Vale. Pues lo siento. Sí. No lo he autorizado en el bot. Cierto es. Sí. La verdad es que he ido muy rápido con esto. Y no he podido arreglarlo. ¿Qué has hecho? ¿Has tirado todo? ¿Has tirado cosas? ¿Qué ha pasado? No, nada. Que le he dado al abrir la bolsa. Y se me ha parado todo. Y de repente ha explotado 50 árboles. ¿Lol? ¿What? He visto lo que estáis talando. Pues de repente se han talado todo a la vez. ¿Lol? Vale. Esta es la starter bag del mod. Voy a abrirlo. Y que me tire las cositas. Vale. Estas son todas las cositas que trae el mod. De forma básica. Esta el Revenge. Que deberíais tirarlo todos. Deberíais tirarlo eso a la basura. ¿Qué más deberíais tirarlo a la basura? ¿El Ironheart también? Ironheart. Revenge. Y el Defled Ruin. Vale. Y el Defled Ruin. Vale. Y esos tres objetos. Dios. Ese micrófono. El Ironheart. Revenge. Y Defled Rune. ¿Y el Death este? ¿El qué? El Death. Se pone Death. Sencillamente. Una vara. No lo sé. No veo ninguna de las. ¿Qué es? Es una especie de antorcha. Sí. Que hace los bosses incluso más extremos. Ah, vale. Pues seguramente hay que tirarlo también. Lo digo para que no lo uséis sin querer. Perdón por la interrupción de hermana. Sorry. Que la varita de Death también hay que tirarla. Sí, también. Vale. Los cuatro objetos. Yo los voy a conservar. Los meteré en un cofre. Por si acaso queremos usarlos en algún momento. Pero sí deberíamos tirarlos todos a la trash. Voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Ese vagón! Joder, loco. Que no, que la quería tirar, te lo juro. Que da igual. Ya ves tú. Se estaba seleccionando y dándole al clic izquierdo. A ver si era para tirarla. Oh, me has tirado una varita. Me acaba de tocar ahora. Oh, qué bonito. ¿Qué? ¡Qué bonito! Bien, tengo un ayudante. Bien. O sea, ¿te ha tocado en la bolsa? No, no, no. Al matar un pájaro que se me cruzó, pues me la ha tropeado. Ah, mira, tú que bien. Perfecto. Pues ya está fantástico. Vale, chicos. Pues vamos lo primero de nada a pillar maderita, a coger objetos y a... Invocamos al Reyeslight. Meternos en... No, todavía no. Vamos a meternos en el equipo rojo, por favor. Que si no, no nos vemos. ¡Mira ese árbol gordo! Ay, como va a auto talar el árbol gordo. Va a estar media hora ahí. Medio año ahí talando ese árbol. Ahí está. Tampoco tanto. Tampoco exageres, le hipote. Soy andaluz y exagerás tú. ¡Eh, je, 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 je! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Eso es una ardilla? ¡Es muy grande! ¡Oh, Dios mío! Mátala, Uth. Mátala. Sé que lo estás deseando. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy junto asesino. Vale, pues la mató yo. No pasa nada. Vale, tengo una varita. Aquí hay otro báculo. Invoca un bebé. Slime. Muy nice. Vale. Esto es una Spark and be... Encented only once. No sé qué es. Pero vale, se queda por ahí. Si ves en tus crafteos, a la izquierda, te saldrá esa misma de varios colores. Y pues tú cogerás la de Minion Damage. ¡Ah, vale! ¡Fundo! ¡Tanked Magical Minion Damage! Ok. ¿El qué? Una chispita gris. Y esto se equipa... En los crafteos te saldrá para hacer varias, de distintos colores. Y cada una da un bono distinto. Vale, tenemos bastante menos inventario también. Mucho menos inventario que antes. Esto es un amuleto, me lo pongo por ahí. Es de Alchemical Damage. Es del Calamity. Es una nueva clase. Uh, ¿para lanzar potis o qué? Eh, sí. Nice. Vale, pues ahora tengo un pequeño slime y un pajarito. Bueno, pues el pájaro es un cabrón, ¿eh? El pájaro es muy cabronazo. Hay un arma para invocadores también. ¡Eh! El slime pega un montón. Nice, nice. Y como todos tenemos el slime... Jejeje. Cierto, todos podemos ir a invocar el slime. Mala. Pues tenemos bastantes slimes, o sea que deben hacer bastante daño. ¡Este slime tiene dinero! Vaya aquí. Vaya aquí. Tiene dinero, tío. Le he robado. Vale. Quiero el cochecito. Ok, pues deberíamos empezar a crear la casa un poco en el spawn, ¿no? Al principio. Supongo, como siempre. Ah, qué cabrón. Vale. Salto encima. Ostras, estoy a tres corazones, por Dios. ¿Cómo es posible? Yo no puedo sacar el pájaro, no sé por qué. Vale, no tengo potis de curación. Es la varita. La varita, qué varita. Porque tienes fuera al slime. Ah, amigo. Ah, vale. Eso es a gusto, ¿qué? Ah, vale, vale. Que no lo puedo tener en los dos. Claro, tiene sentido. De acuerdo. Con el alma de esta de invocador, creo que sí. Sí. Ah, ¿estás alienando por aquí? ¡Qué guapos estáis, chicos! Lo sé. Lo sé. Soy un pavo de rayon, o sea, no puedo estar feo. Uno de estos árboles. Uno de estos árboles. Lamento disertir. Qué guay. Oh, y esto es bioma de nieve, nada más aquí al lado, ¿eh? Maravilloso. Vale. Ahí, ahí, preparen el terreno. Qué bonito. Maravilloso. El Soul Link, ¿qué es? Ni idea. Ah, ok. Vale. Creo que es, por mis investigaciones, es cuando se convirtió en ardilla, pues creo que con el Soul Link te permite usar habilidades de bichos, pero que hagan daño. Ahora ya no sabemos dónde estaba el spawn. Maravilloso. Estoy yo, estoy yo. Ah, vale, perfecto. Vamos a hacer así. Y así. Perfecto. Vale. Vale. Iba a poner madera, pero... Está mal. Nice. Si no, me suicido y lo... Jeje. ¿Quién se había suscrito? Perdón. Vic. Vic le regaló a Estratega. Gracias, Vic, por el regalito y Estratega. Un regalazo. Hermoso. Del hermoso pic. Y eso, gracias a... A Wolf. Por todos los regalos que hizo ayer. Lo que pasa es que los regalos... O sea, no me sale que la gente... Que tú hayas regalado, sino que la gente se ha suscrito. Es muy raro, tío. Entonces no sé por qué. Me sale así. Y no puedo mostrarlo, es lo malo, pero bueno. Tío, pero es que hacen los regalos y no están directos. Es que lo mato. Lo reviento. ¡Oh! Mi alma de nieve, mi alma de nieve. Ya merece la pena cambiar los mods por el simple hecho de que no está la gilipollecesa de que fallan los ataques. Eh, sí. ¿What? Tío, es tan rápido. ¿Te has ahogado? ¿Qué ha pasado? No sé, ni siquiera me he dado cuenta de mi barra de oxígeno. ¡Hostia, hostia, hostia! Es que baja rapidísimo, tío. No tenemos casi oxígeno. Es brutal. A ver. Está el dinero de Jai allá abajo, ¿no? ¡Out! Uf, pensé que te ibas a caer. Vale, no, 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 iba a mirar cuánto... Sí, sí, tenemos poquísimo. ¿Has bajado un segundo y ya está? Sí, el Calamity mete que el agua congelada te ahoga más rápido. ¡Madre mía! ¡Ah, amigo! ¡Agua congelada! ¿Qué es esto? ¡Wolfroom! Ok. ¡Sí, ¿por qué? Ese es el coche que me atacó otra vez. ¿Qué dices tú? Vale, cochecito. ¡Oh, s***! Dios, es que me cuesta hasta pelear contra un slime. Esto mola, tío. Es que siento que la dificultad está aumentada, ¿sabes? Siento que esto es difícil. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, mira, mira cómo lo revientan los bichitos. ¡Taca, taca, 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 taca! No me voy. Ha dicho... Pero no voy a... Me gusta la dificultad, ¿eh? Coño. Uf. No me gusta. No me gusta como... Pero no, no, que estoy bien. Que estoy bien. No sé qué es aquello, pero tiene muy mala pinta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro de vida! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡No, Calabuse, no! ¡No mueras! ¡No! ¡Deja a Hayabuse! ¡Paz! ¡No! ¡No, Woodkeeper! ¡No! ¡Eh! Yo, mientras tanto, aquí en el casita... Woodkeeper, ¿ha visto cómo le arrancaban la cabeza? ¡Vamos, vámonos! ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a ver cómo me arrancan la cabeza? ¡Hola! ¿Es esto posible? ¡No! ¡Sí! ¡Claro! ¡Hostia, uno de vidas, Hayabusa! Pues nada. Solo podemos correr hacia delante. Solo podemos ir hacia delante. ¡No hay vuelta atrás! ¡Que no puedo entrar! ¡Va! ¡A ver! ¡E intenta entrar desde otra persona! ¡A ver lo que pasa cuando caes bajo! ¡Concelín! Yo lo intenté. ¿Crees que no lo intentes? No te va a correr por la cabeza hacer esto, tío. ¡Hostia, ni lo he visto, loco! Estaba haciendo madera. ¡Damn, boy! ¿Me estás siguiendo? No sé cómo. Sí, sí, te estás siguiendo. ¿De dónde te estás siguiendo? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonita la casa! ¡Así! Chicos, cuidado. Viene un pingüino. Me ha pegado. No hagáis, por favor, el hueco ese que hicisteis en la otra serie. Que era un dolor de cabeza. Ah, va a ver el... Ahora está de tres de ancho. El agujero era buena idea. Lo que pasa es que lo hicieron de una manera al principio. Este agujero hay que hacerlo bien cuando haya lava. ¡No, no me lo eches encima! Si le golpeas hacia mí y me lo echas encima, me pega por contacto. ¿En qué momento has pensado que yo lo sabía? Voy a quitarme esto de aquí por si acaso lo uso sin querer. Vale. Aquí no tenemos ya entonces las cosas de agilidad, fuerza y todo eso, ¿no? No. Eh, no. Entonces se pueden hacer los agujeros hasta la altura de que podemos saltar. ¡Alfa Wolf! ¡Hasta monta un alfa wolf, Hayabusa! Irónico. Irónico. No pueden entrar así. Irónico, sarcástico, unírico. No sé de qué será esa que sea. ¡No, Mael! ¡Lo te mataré! ¿Por qué? Les está la hacienda ya. Ah, ya la he hecho, he hecho un montón. Y yo. Bueno, cuanto más mejor. Con un huequecito de dos bloques hacia abajo ya no rompen la puerta, me dicen. Sí, es lo que tienen puesto. Sí, sí, mira, no lo están rompiendo, está de puta madre. Bueno, es uno. ¿A él no lo rompen solo con eso? No, mira. Ah, perfecto. Pues ya está. Intentan abrirla, ven que no puede. Y dice... A ver si está rompiendo, eh. Bueno, pues haz dos. Haz dos, haz dos. Sí, vale. Pues voy a hacer dos por aquí entonces también. Ayúdenme a matar a ese D. No, pues rompe de dentro. Invoquen, invocad todos a los slimes, por favor, que hacen un montón de daño. Chicos, que hagas dos, vale. Allí ya no pueden entrar. Bueno, igual vienen voladores, o sea que... Sí, pero bueno, los de tierra nos los quitamos en sí. Ya simplemente para que no rompan las puertas, mola, mola un montón. Y... Muere. Para que estén en el mismo sitio. Le voy a poner un lugar. Pero con las puertas se puede entrar y no se abre. Pero si ya... Aquí no se pone puertas. A vos. ¿No te fijaste cómo estaba la otra? No. Ah, ¿no hacen falta puertas en las habitaciones? Eh, no. Se pone así, mira. Anda, bueno. Y así no hace el ruido horrible que usan esto todo el rato. Ah, ok. Mola. Vale. Tienen una manía con las puertas que parecen aldeanos del Minecraft. Delible, delible. ¿Coño qué es eso? Dios. Total o... La muerte. Que llama. Toma. Yo te enfrentaré. Yo voy poniendo el fondito, chicos. ¡No, no, es broma! Por fliparte. Chicos, sáquenos los slimes que están atacando arriba. Joder mío lo que hay detrás de esa puerta. ¡Olé! Vale, vale, vale. Yo sé si se hace con madera, ¿no? Supongo. ¿El qué? ¿La pared? Lo que tú estás haciendo de la del fondo. Sí, tienes que pararte al lado de la mesa de crafteo y entonces ahí te salen los crafteos extras y ahí puedes craftearte más cosas. Entonces ahí tienes que verás pared de madera con la madera que ya tienes. La vea. Dios, esa puerta no la habrá ahí, ¿eh? Madre mía. Lo que podéis hacer es subir a la parte de arriba y dejar que los slimes bajen y maten a los bichos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, dispara, dispara por abajo, dispara por abajo. Ahí, ahí, ahí. Mira el daño, mira este daño, papá. Ah, se me acabó el... Se me acabó la madera. Ah, no tengo más, tengo más. ¡Tengo más! ¡No se alarmen! Bueno, muy poquita. Espero que alguien haya traído un poco más. Yo me la he fundido toda. Un poco más, normal, normal. Pero Woodkeeper, el salvador, va a rellenar el último piso. Bueno, el... Sí, no os preocupéis. Estoy aquí para salvaros, ya me quedo. Mira, hay un slime que se ha escondido debajo de la mesa. ¿De quién es? Tiene miedo. Ah, ya, ya se ha movido, ya se ha movido. Ya se ha movido. Tuvo miedo durante unos segundos. Hola, qué te cosas. Hola. Delicioso. Oh, delicioso. Mmm, delicioso, invocadero. ¿Por qué no puedo salir? Ah, coño, has puesto un bloque. Ah, claro, para ponerlo y matarlo, es claro. Parece Mofine Aifer. No, 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 es un narco, chaval. Voy full épico ya. Full madera. Full madera, ¿no? Murió. Vale, pues... Pues ya está. Dejar que pase la noche. Está bien. Es importante. Sí, me voy a quedar con eso. Ah, ¿queréis más cofres? No, no pasa nada. Se preocupa. Bueno, aquí vamos a romper estos tres. ¿Se les puede poner el nombre como en el otro? Seguramente sí. Sí, los nombres son del Terraria básico. Si es que ahí vamos a poner, ese es el spawn y aquí estaría bien hacer así. Y poner esto para bajar a la mina. ¿Qué haremos? Y ahí va a empezar a bajar, pero no la hagáis todavía. Vamos a hacerla cuando haya cuerda, ¿vale? Ir poniendo la cuerda y ir bajando, porque si no es una locura. O bueno, podemos ir minando ya, para hacia abajo, si queréis. Podemos minar en diagonal también. Es una opción que no he visto que usemos tampoco. Tonterías. Tonterías, muchas tonterías. ¿Para minar en diagonal? Tonterías. ¿Qué pretendes? ¿Que no moremos? ¿Pero tú quién eres? ¿Qué? Que yo ya tengo cuerda. ¿Ah, sí? Ah, pues mira. Para abajo. Sí, si, Jaios está aquí haciendo de todo, míralo. Bueno, lo hacemos de dos mejor. Es más listo, en verdad. Es que de tres... Bueno, sí, somos varias personas. Somos tres. Claro. Yo pico el de la izquierda. No, yo todavía no tengo el control y va yendo automático. Ah, vale. Perfecto. Si Jaios va poniendo cuerda, pues mira. Y que si va poniendo luz también, pues perfecto. Sí, voy poniendo luz. Ah, perfecto. Mira, esto es trabajo en equipo, chaval. Sí, señora. Sí, me... ¡Hostia, hoy! Casi te matas, loco. No, estaba yendo por la cuerda. Te vi caer muy rápido, Killo. ¡Hombre de la caída! ¡Ah, ya se le ha acabado la cuerda! ¡No! ¡Estamos muertos! No pasa nada, chicos. Nos tenemos los unos, los otros. ¡No se hace! Hay que encontrar las... De las lianas que se encuentran por ahí. ¡Ah! ¿Joder? Vale, vale, ya está, ya está. Estamos bien. ¡Ahí! ¡No cuerda! Vamos a hacer un... ¡No! ¡No! Teníamos que haber hecho pozo. Y justo había agua. Ponedme agua. ¡Espera, espera, espera! Aquí hay agua. Espera, vamos a hacer agua. ¡No, Dios mío! No rompáis a cero de lado. Romper hacia el centro. Ahí, ahí. Eso es. Tiene un poquito más de agua que podía caer ahí también. ¿Avisad? Espera, espera. Es que hay que hacer el ángulo para que caigas bien. Cae pegadito a la izquierda. Dale. Pegadito a la izquierda, ¿eh? ¡Ahí está! Uy, casi caigo demasiado... Demasiado a la izquierda, sí. Pero bueno, está bien. ¡No, no, no! ¡Ves, ves, ves, ves! Seguimos haciendo el hueco hacia abajo. ¿Tien cuerda? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Venga, vamos para abajo! ¡Vamos! Sí, total, no podemos morir al caer. Esto de que solo perdamos dinero da demasiado poder. Realmente. Sí, la verdad es que sí. Nos da bastante igual. Aparte, Radite se pone las botas contando las muertes. Hostia, ¿no podemos picar esto? ¿No? Con el básico, ¿no? Vamos a explorar esta cueva ya que estamos, ¿no? Vale. Sí. Saquen las armas, chicos. Recuerden, invoquen a los slimes. He invocado a mi pajarito. Y saquen las varitas y las arco y flechas y esas cosas fuertes que hemos traído. Eh, aquí hay una poti. Ahí sí. No pudieron contra el orden del fénix. Hay una medusa allí. Qué hermosa. Alfa, yo te sigo desde Dead Space 3. Hostia, desde Space 3. ¿Te acuerdas, Hayabusa? Qué bonito, ¿eh? Hayabusa y yo grabando. Cuando Hayabusa grababa conmigo y que tenía la conexión tan lenta, pero tan lenta, que tenía que dejar los vídeos por la noche subiéndose. Y era a 7.20 y tardaba toda la noche. Madre de Dios. Eres un monstruo. Long time ago. Y me pregunto cuándo iban a rehacer la campaña. ¿Quieres que lo volvemos a jugar? El Dead Space 3. La verdad es que estaban graciosas las armas, ¿eh? Estaban muy guapas. Era un juego que te permitía hacer locuras muy guapas. O sea, nos hicimos unas armas. La sopladora aquella, que era una especie de cañón de viento. Que estaba muy chulo. Estaba muy guapo, la verdad. Destruía. ¿Sabes qué? Vamos a hacer nuestra muerte, ¿no? Lo sé. Sí, sí, de eso se trata, ¿no? Vamos a intentar rapiñar todo lo que podamos antes de morir. ¿Vamos a hacer nuestra muerte? Sí, de eso se trata. Pero vamos juntitos. Vamos por aquí. Si morimos, lo haremos juntos. Eh, aquí hay cosas. Hay un gusero. ¿Hay cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué es eso? No sé, se ve... Ese muro no es natural, ¿eh? ¿No? Por eso. Eh, ese muro no es natural, chicos. Arriba. Pero... Jaya, 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 jaya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Arriba hay una tumba, ¿eh? Ah, estás... ¿Qué es esto? ¿Es este sitio? Tengo miedo. Eh, corazón arriba. Hay gente muerta ahí arriba. Igual hay un corazón. Tengo que conseguirlo. Agua va. Pero a veces ni lo que veo. Anda, mira un cofre. Ah, un cofre con llave. Sí. Buf, todos los cofres aquí son con llave. ¿Qué demonios es este sitio? Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ah, no, son cofres. Son cofres, pero están cerrados. Creo que requieren llave. Hmm. Primera vez que veo esto. Eso de ahí, eso sí que no parece un cofre. Parece una mesa de crafteo, ¿no? Sí. ¿Me la llevo? No sé si se podrá ubicar. Creo que no. Pero es que llevamos picos de madera. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya. Eh, ¿quién es este? Maedlo, ponte en el equipo rojo. Maedlo, ponte en el equipo rojo. Ah, vale. Me salí un momento. ¿Quién es este? He encontrado un tío aquí. Matadlo. No, no, activamos el PvP. Me salen en el mapa brillando cosas hacia la derecha, ¿es posible? Eh, sí, y hacia arriba. Ah, vale. Es esa cosita verde de arriba. Ah, pues esto está guay. Que haya zonas así con cofres. Mola. Mira, tenemos un mercador. Sí, he llegado un mercador. ¡Walter! Walter White. A ver qué nos vende. Lo de bien. Yo te sigo de la serie del Dark Souls 1, también muy bonito en la serie. Todo Dark Souls es muy bonito. Pero espera, ¿Dark Souls 1 remastered o Dark Souls 1? Da igual. Eso no es sí. Nos lo pasamos muy bien. Eso nunca existió. ¡Renal Kamerotaku! Ah, y el remaster. Buen mod. Nifeto. Ahora Nifeto. Eso es importante, ¿no? Piquen ahí, piquen ahí. ¿Aquí a la derecha hay algo? No. ¿No? Ah, vale. Sí. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué es? No, no, no es una mesa. Plantas, plantas extrañas, ¿no? No. Te has debido de dar una gema. Amatista. Correcto. Ah, ok. Con eso se puede hacer la primera cuerda. ¿Qué es esto? O sea, el primer gancho, dices. Sí. Ah. Bueno, es un pelín caro, pero sí. Ah, esto es amatista también, ¿eh? Ah, pues... Piquen, piquen. ¿Y eso qué es? Coño, me he saltado. Ah, no. Ese es el demonite. Sí. Llamamos a unos picos de mierda todavía. Coño, ¿qué ha sido eso? Oh, te quiero mucho. Adiós. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha muerto? No. Y O2 está a punto de morir. O2 muere en tres, dos, ¡ah, no! Se quedó en nueve. Mamma mía. Era veneno. Era veneno. ¿Cómo coño no lo hemos envenenado? Había una trampa con pinchos. Mierda. Voy a tomar una seta. Pero ya he roto ya para que no tengas que morir otra vez. The trap. ¿Qué mierda? Uf, hemos perdido ya la línea de bajada hace rato, bro. Estamos peñados. Pero ahora tengo cuerda para ponerla. Ah, bueno, bueno. Estó pensado. Gimut, el demoledor ha llegado. A la izquierda hay cueva. Pues a la izquierda vamos. Turn left. Tienes el control puesto, ¿no? Que se pica automático. Vale. Eh, sí. Por eso lo aviso. Para que alguien se olvide y tal. Menos mal que no había caído. ¿Cómo bajo yo ahora? Eh, poquito a poco. No puedes ir bajando. ¿No tienes cuerda? No has dicho que tenías cuerda. No, la gasté toda para la bajada inicial. Buena. No es muy alta la caída. Está muerto. No es muy alta la caída. Uh, uh, uh. Despacio, despacio. Teletubilandia. Pequen, pequen. Sí, sí, son los celetabi en forma de deadline. Oh, la bolsita de dinero que se escapa. Nooo. A por ella. No, no. ¿Cómo que se escapa? No, hoja de bucha. No, que ha sido eso, un gusano. Un gusanín. ¿Os vais a meter bajo el agua por esa cosa? Ya está, ya lo hemos matado. Si no, si el... Pierde el ocino muy rápido en el agua congelada, alfa. Ah, la verdad. El agua normal no pega tan rápido. He llegado, pico. Es de día, aprovecho para ir a la derecha a explorar un poco a ver si veo algún cofre. Ah, vale. Oh. Sí, la verdad es que deberíamos subir, pero... Es que hay veneno por todas partes, compañero. Ahora no puedo salir. O sea, ¿no estabas bajo el agua? Es una trampa. Un genio está muertísimo. Sí. Tico, ¿pero no tienes madera? Adiós, hijo. Tengo piedra. Pues ponte piedra abajo. Claro, sube. Claro. Uff. Uff. Yo puedo echar para hacerme un pico decente. También, sí. Y los que hayáis muerto iros reequipando el resto de suicidas iremos bajando. Suicide, guys. Suicide. Pues nada. Bueno, si puedo. ¡Hola, el gusano! Os dejáis el pestaño. No, pico de piedra no se hace con piedra. Es verdad, Safi, todavía no puedes entrar. Espera. No, la única forma es que tú me invites, pero como estás explorando desde hace rato, pues digo, hasta que termine. Te he invitado, te he invitado. Pero, joder, no me había enterado. Pensaba que podías entrar. ¿Y por qué no te podías unir a través de mí, eh? No, no puedo. Ni uno de ustedes me sale la opción de unirse partida. Joder, ¿qué? Sí, sí. No sé si... Yo ni me enteré que no me entro. No sé, algunas veces pasan. ¿No te sirve con la imitación? Sí, sí, yo entro y entro. Ah, ok. Bueno, estoy poniendo la contraseña. Vale, vale. Joder, no me acuerdo. Joder, no me acuerdo más. No, por Dios. Quiero decirlo. Lo siento mucho, Safi. No me enteré. Estaba... Tranquilo, tranquilo. Nada, también Movistar es un lío. Tienen que realizar el router y todo también. Oh, Movistar. Proficiency... Sí, las armas suben de nivel al parecer. ¿Sí? Sí. ¿Tienen mis armas? Ya no tengo ni armas. O sea... De la bolsita. Las armas de la bolsita o cualquier arma. No, no. Están... Están la enfermera y el... No sé quién es este. El de los explosivos jugando al piedra, papel o tijera. Joder. Qué dice. El minero. El minero. El minero. Pero vamos. Ahí hay mucha agua. Es que no veo mucho, la verdad. No sé si seguir bajando o vamos hacia un lado. Aquí cosas, creo. Sí. Lomo, parece. No podemos picarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí. Tengo seis de vida. Lomo. Sí, yo también estoy hecho mierda. He vuelto hasta ahí. Jajaja. No son las armas, es tu clase. What? No, no, no. Son las armas. Bueno, a lo mejor si es la clase, ¿no? De por... Tienes el arma de invocador, pues subes la de invocador. Si tienes la de guerrero, subes la guerrero, supongo. Hola, Oz. Oli. Oli, has bajado la muerte. Me voy con la bajada. Oh, oh, oh. Coño, coño, coño. Dejadme salir, dejadme salir, dejad de picar. Y siguen picando para abajo. Jajaja. Milo. Jajaja. Es que es igual. Es igual que antes cuando habíamos dicho, coño, no traemos cuerda, no sé qué. Coño, dejad de picar. Oh, qué buena idea. Aua. Tía, por el que llega, eh. Sí. El mamón llega. Fúndanlo, fúndanlo. Ahí está. Golem down. Eh, Olti, ¿qué tal los dos estrellas de manada que me robaste? Bueno, una. El rencor. El rencor. A ver. Uh. Las próximas las coges tú. Uh. Ah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo dudo. ¿Qué ha puesto? Maelo ha caído en las garras del karma. Oh, yeah. Ah, qué puto es. Porque pisó una trampa, ¿no? No, me caí. Me caí. Como tenía solo diez vida, pues he muerto. Entendé. Uff, estoy a nueve vida yo ahora. Y es que algo me atacó. O sea, cuando estaba bajando. ¡Hola, chicos! Solo pase a saludar y decir que son muy guapos todos. Esto es de guapo, ranger. Hay dinero por aquí, voy a intentar cogerlo. Ok, para luego perderlo cuando muera, pero bueno. La única forma de que yo sobreviva es que encuentre una poti o el espejo para volver a casa. Es la única manera en la que pueda llegar a sobrevivir. Todavía lo vamos a encontrar con una casita. Eric el Poe ya se ha llegado. ¿What? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice en el chat? Eric el Cook. Eric el Cook. Ok, es que pensaba que se refería a él mismo. ¿Ibai llegaba aquí? ¿En serio? Pensaba que te referías a ti mismo. Ha llegado a una habitación que había en una casa árbol de aquí. Le voy a demoler todo para que se vaya de aquí. Ok, y tendrá cofre o algo, ¿no? Sí, pero lo único que había en la varita es para poner hojas. Ah, vale para construir, sí. Eh, una casa. ¿Una casa? Eh. Oh, hay golem dentro. Cuidado, eh. Me río en la cara de los golems. Sí, sí. Estás muerto. Ríete, ríete. Ríete en la cara de los golems. You die. Dios, no veo ningún golem. Ah, yo tengo uno debajo. Ah, no, hablo de otra casa. ¿Qué? ¿Qué? Please. Ha aparecido. Ha aparecido un círculo amarillo y me han empezado a dar oro. Adiós, Ranger guapo. Mierda. He ganado cinco monedas de oro de gratis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! No sabía que los golems hacían eso. ¡Qué cerdo! ¿Qué te has hecho? Ha picado un montón de piedras encima a mí y me las ha tirado en la cabeza. ¡Qué buena! ¡Qué cabrón! Ahora piensa. Qué pena. Vi un cofre ahí, tío. Bueno, quedó out con el cofre. Buena suerte, Keeper. Sí, yo estoy con otro cofre más peaceful. Ahora iré. Voy a aprovechar que es de día y intentaré ir dónde está Ebusa. ¿Por qué la gente no entra en casa? Eh, se van a su bola. Entiendo. ¿Qué clase de ark es este? Pues te nos faltan los dinosaurios. Eso estaría guay que hubieran dinosaurios aquí. ¡Un Hegaruto! ¡Corred! Pues hay un mod. Hay un mod. Hostia, ¿cómo pasaste por aquí, Haya? Hay un mod. ¡Ah, coño, que hay una tabla! ¡No la veía! ¡Dios mío! ¡Ha hecho como Jesus andando sobre el agua! ¡No puede ser! ¡Aquí no! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no se habla! Y se dejan los castos. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¿Qué pasa con los castos? Hay que pillarlos. ¿Eh? Para potis. ¡Uhh! ¿Potis de vida? Yo... Mientras no tengamos la mesa, yo paso muy fuerte de los potis. Es mejor picar el de arena justo debajo. Es más rápido y así te da arena para hacer cristal. ¡Mmm! Muy bien. ¡Bien! El primer boomerang de madera. ¡Bien! ¡Au! En camino de Hayabusa el... El australiano. Muere, insensato. ¿Llegaré vivo donde está Hayabusa? ¿Caerá la noche y moriré por zombi? ¡Muerte por zombi! ¿No se podía dormir o algo así para que pasara la noche? Mmm... No. Aquí, aquí no. Esto no funciona, sí. ¿Tienes Minecraft? Duerme uno y ya pasa el tiempo. ¡Mair! 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 Voy a aprovechar a coger maderita. Imagino que esta es la casa del tío ese... Pero necesito un yonker. ¡No! ¡No! ¡Como osas! Están muy ricas, por cierto. ¿Las osas? Ya sí. ¡Hostia! ¿Y ese pollo de donde ha salido? ¿Has dicho ese pollo? Un pollo, sí. Joder me. Había un pollo ahí y me atacó. Hayabusa, cuidado con la jungle. Hayabusa. 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 La jungle is dangerous. ¡Mira! Hayabusa. 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 Yo ahora voy. Ya he terminado. ¿Me puedo curar a mi mismo? No, te estoy curando yo. Ah, vale. ¡En acá no huyas! Hayabusa, ¿qué es? Ya está. Hayabusa. 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 Algo te he curao El chelit te esta curando tambien Si yo tambien estoy tirando curas Cuando tengo un poquito de mana Me quede sin curas Esta todo roto el slime ese invencible Mira te sale un 1 en la cabeza cuando te curo Cuidao 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 Hostia Si el slime es Viene un 1 Me va a caer encima Me han Me han hecho lo de Que cabrones me hicieron lo de que Tenia que girar a la izquierda es girar a la derecha Me estaba volviendo loco Ah que perros Adios Suele ser buena idea que todos usen Tu bóculo de invocacion o tengan así Sea una invocacion para aumentar el daño De la parte Si si todos estan usando el slime ya El pajarito El mio se llama Pini Mira el pezicito esta andando So cute Pues yo no voy a ir para alla otra vez Hayabu Hayabu se murio por night zombie Si no ahora que se han allanado un poco el camino Ya se puede ir mas rapido Entonces la proxima vez que vayamos Si es lo que estan haciendo Bien Pues Para abajo Bueno si 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 Dejar mas de arco Eh Habéis ido ordenando materiales o no? Un poquito Hacemos ya un horno y un yunque no? Si se puede Si tenes materiales si Si Jaya se puede ir ya Dándole a guardar rapido Y se van guardando las cositas Pero antes de hacerlo quiero a ver si me puedo hacer Si claro Venian 4 murciélagos Oh Maelo ha visto como le destrozaban los organos por bola de arena Je 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 Maelo, maelo, maelo Acá entró un pececillo Hola Hola Ipidazo de Moty What? Un zilin? Que te pasa? Que no me pasa de que? Porque eres una cosa verde Ah te has hecho armadura de cactus Luuuuuuch Maelo La estrella Y también tengo esto No quería maná No debí guardar el cactus Yo lo voy a guardar todas las cosas Los gilipollas Oh, un cerdito No le habéis puesto nombre a ningún cofre Entra, cerdito No se ha organizado todavía Podríamos ir organizándolo Porque yo estoy llenísimo Entra, entra Entra, cerdito Entra Entra ¿Qué ventaja tiene esta espada Comparada con la otra? Me daño cuerpo a cuerpo Veloz Tiene mucho más rango Ah, claro Ok Pues no, es el cerdito El cerdito que no te quiso Cerdito quiere entrar Vale, ya tenemos el horno Ah, perfecto O sea que ya se pueden juntar los materiales Sí, es que estaba Jaya preguntando Pero nadie contestaba Así que Pero Jonselin estaba haciéndose una armadura Me parece Eh... Mmm... Sí, no, no No me acuerdo No sé de qué habla Mucho caos, Jaya Puzza Hay que reivindicar los mensajes Cuando son importantes Porque si no... Yo no me he enterado Lo siento ¿Alguien tiene para hacer una mesa de crafteo gorda? Voy dejando aquí los materiales No sé con qué se hace No, a ver, la cosa es eso Los minerales los guardamos al lado de... Eh, sí, los estoy guardando aquí Sí, ores En este de aquí Espérate, voy a... Si quieres sacarlo todo Y pongo otro cofre diferente Para diferenciar Estaría bien Pero no... Creo que no hay cofres diferentes Por ahora Yo tengo uno Ah, pues mira O sea, lo que se puede hacer Es... Eh... Quitad el cofre de ahí Porque no se puede abrir la puerta Oh, no, lo siento Tienes que girarte Si miras para el otro lado Se abre la dirección En la que estás mirando O sea, tengo que llegar hasta aquí Y miras para el otro lado Para abrirla Sí, es un poco incómodo O sea Amigo Da la espalda Y entra Super normal What? Un cerdo con más de dos mil Cuando están Cilin y Haya Uno detrás de otro Se ve a Hayadin Coincidencia o no lo creo Así está Y luego ya lo que es la droga Y eso En la que se fijan La gente Yo tengo cara de reptil Ahora mismo Ese cerdo ¿Han spawneado? ¿Alguien lo ha invocado? Es mío Es mío Es carne Oh shit Por cierto Oldkeeper Tome su varita de healer Dígamelo Ah Para tú ¿Y cómo hacemos? Gracias ¿Y nos damos hierro o no? Con plomo Plomo Ah, plomo Yo tengo plomo Pero Plomo, plomo, plomo ¿Te doy mi plomo? Está aquí Todo el mío lo he guardado aquí Ah, vale Por cierto A mí me ha tocado O sea ¿Dónde está? ¿Cuánto de plomo hace falta con yo? No lo sé Ni idea ¡Coño! ¿Qué pasa? Ah, un lobo Está intentando venir a casa No, cerdito Entra a casa Contra un enchanted knife ¿Alguien lo quiere? No, no Te dejé aquí Para ponerlo Ojalá Aquí Ah, sí Si te pones aquí Llegas a los cuatro inventarios Abriendo el cofre Abres todo Lo voy a dejar por aquí Y llegas a todo Por eso el otro inventario El de Funcioné Morada Porque tenés todo concentrado en uno Y no tienes que estar buscando El inventario Por eso, por eso Que cuando lo podamos hacer Pues está guay Y la cosa es esa Tener los inventarios Para ordenar las cosas Que no sean orres Y materiales y tal Y luego El inventario gordo Para meter todo lo demás Voy a hacer una de potis ¡Coño! Mira, mira Ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, mira! ¡¿Lo has visto?! ¡¿Lo has visto?! ¡¿Lo has visto?! ¡¿Lo sacan a mi hijo?! ¡Ja, ja, 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 ja! Increased rogue damas ¡Ahí viene, ja, ja! ¡Ahí viene, ja, ja! ¡Ahí viene, ja! ¿Eso qué es? ¿La estrellita esa, Haya? ¡No, no! ¡Una máscara! ¡Haya! ¡Ja, ja! ¡Haya el ninja! ¡Haya el ninja! Tengo una garra de la alfa Seguramente vaya a disparar A disparos A claw of a powerful wolf Nice Cerrad la puerta de casa Por el amor de ti Tío, hay un pez en la puerta Y no me deja cerrar ¡Pero por qué lo asesina! Tío, está en la puerta de la casa Y no me deja cerrarla Igual del equipo este inicial Que tampoco queden muchos stats Le salía bien hacerse la... No, pues, eh Tú ibas a invocaciones, ¿no, Alfa? Eh... Sí Tomo Ponte ese casco Y dame si quieres el que acabas de hacer Eh, ¿por qué? Porque te da un... Una invocación más Oh Puede llorar dos ¿Usted ya? ¿En serio? ¿Ya hay equipo de invocador? ¡Oh, mola! A ver si lo encuentro Porque ahora no lo veo en el inventario Hay el pirata Wolfpelt Sweet ¿Esto qué es? Ah, cactus Vale El icy shark Vale Tom out Ah, esto Eh, voy, voy ¡Oh, bueno! ¡Bleh! O sea, pero claro Tengo que tener... ¡Ah, no! Puedo invocar varios slimes Sí 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 Vale, vale O sea, puedo tener dos slimes Dos... Ah, no Tres slimes ¡Rul! ¡Qué guapo! Vale, es que estaba confundéndolo con los vuestros O sea que... Dos pájaros Y un slime Es lo que tengo ahora mismo Tres como máximo Ah, vale Tres bichos, ¿no? Sí Vale, vale, vale Ok Tres slimes Tres pájaros Dos y uno Sí, pero es que O sea, he lanzado dos pájaros Y tengo dos ahora Que me están siguiendo Un minuto de duración Elija ya Ah, vale Los pájaros Tienen un tiempo limitado Tengo que verlos re-invocando Vale, vale, vale Es que tú no de esto Vale, es que igual me estaba liando Porque veía varios slimes Pero era uno de los vuestros Creo Pero estaba pensando Que tenía ahí varios Hostia, invocaos Vale, vale Ok Ah, pues esto es chulo Nice Me gusta, me gusta ¿Puedo hacer algo con la pel de lobo? ¿Van tendría que mirarlo? Sí, se puede hacer un traje de lobo Oh, nice Nice Bueno, voy a guardar los materiales Vamos a seguir explorando ¿Qué? ¿Se teleportan las medusas? ¿Se teleportan? Ah, no ¿Será la? Eh, voy a guardar en un cofre Las cosas que no se deben tocar Eh, no sé en qué cofre guardarlas ¿Este qué tiene? Ah, estos son ores Vale Por ese cofre no tocar Ya está Sí Sí Cofre infernal Pillar el último No, el último creo que tenía Mierda Sí El último tiene un montón de cosas Eh Nah, lo haré aquí Oh, voy Por fin se fue la ventisca Corro El cofre debajo del piso Bueno, esto No sé lo que es Hola, Eric ¿Cómo? No, pues sí ¿Qué? Y death Vale Y... Rebastecer Ordenar Cambiar nombre No tocar Yaches Oh, Dios mío Ahora debo tocarlo Ahora debo abrirlo Y debo usar todo lo que hay dentro Empiezo todo a ponerse difícil ahí Extremo Ya, a ver Hostia, este mercader tiene un bate de béisbol Y una bola ¿Qué dice? Parece un arma, ¿no? ¿Ves eso? ¿Es un arma? Uh-huh Ok Eh... ¿Se está haciendo de día? ¿Puede ser? No, no sé Sí, pues sí, creo que sí Voy a ir yendo a dónde está Yo Se está aclarando Yo sigo con una ventisca Socorro Espérenme que voy Vamos a ver Ah... ¿Para dónde vamos? ¿A quién sigo? A la derecha A la derecha Vamos para la derecha Si no estás Hay veces que estábamos explorando ya hacia allí Pues está medio camino ya hecho Así que podemos terminarlo Y luego exploraremos hacia la izquierda Para tener toda la parte De la tía del terreno Explorada por arriba Y luego ya empezamos a explorar hacia abajo Y hacia arriba Y todo lo demás Pero primero hacia los laterales Para saber dónde está Tener un poco orientado Dónde están los biomas Dónde está la fortaleza Dónde están todas las cositas Ok La fortaleza Cuidado ¿Pueden andar por el agua? La jungla la hemos encontrado Aquí a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí No pienso tocarla Pues la fortaleza está a la izquierda Siempre está una al lado contrario de la otra No, deja que caiga para pegarle bien Oh La mía Oh, un parados Oh, bueno Dos pájaros Sí, no sé por qué puedo invocar dos pájaros Es gracias al casco Que puedo tener una invocación extra El alma de invocación Y el alma, sí Ah, y el alma, ok Sí Esto de aquí Y creas max number of minions La jungla ¿Todo y eso? Eh, porque creo que ha subido el arma Yo tengo mana Ya Un slime con un paraguas Sí, está lloviendo, tío Es normal Pero No hay algo que te espera encontrar en la vida Pero 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 Y un pez volador Un pez volador, pero vamos a ver ¿Quién es el demente que ha creado? El que dijo que la actualización de Terraria 1.4 iba a salir hoy ¿Qué alfa subirá a Terraria cuando salga la actualización nueva? Llevan preguntándomelo 3 años ya esa mierda Y no sale esa actualización Casi tanto como el Dragon Ball Es tanto Oye, espera, me llama mi madre Ahora vengo Ok Ponte en un sitio seguro, güey Muerto por madre Como aguanta ese Amatista Outskeeper, muerto por madre Uff De veras Cuidado No se atacan por delante o por atrás No moráis ahora que estamos a punto de llegar ¡Aguanten! Estamos consiguiendo ¡Aguanten, chicos! Yo me voy Soy un cobarde Pensaba que la gallina era Zafi ¿Qué? ¿Quién es que llama gallina? A mí nadie me llama gallina Yo ya lo he hecho Pero McFly, eres un gallina No, lo tengo malo ¿En serio? ¿Una pistola? LOL ¿Qué pasó? Oh, my lowdown Por huir de Hayabusa Ese murciélago no se ha destruido Hay que matar esas pirañas Sí Se pueden dar el ganchito Sí Tía Qué rápido se me va el oxígeno Sí En el hielo especialmente No duran nada Nothing Bienvenidos al Calamity ¡Hostia, pero se ha teleportado ese slime! Creo que eso sí que es la He visto teleportarse, tío Estaba en un sitio Y luego estaba en otro Hola, Jaya Comido por tiburones Celín, ¿me puedes echar una heal? ¿Es posible? No tengo más Me gasté todas Ah, vale, que no eran una varita No, es un consumible Y encima llegamos a este sitio horrible Se puede crear equipo de dragón ¿Qué? 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 Sí, sí ¿Con qué? Dime Con dragones Eh, dragón capsule y fragmentos de tierra Vale, ¿cómo se consigue el dragón este? Supongo que están en el cielo Son los dragones que vuelan, me imagino No sabemos El único dragón que se que vuela es el después del armado Hay un arma a distancia de balas que hace 236 de daño Me gusta Un escudo, lanza Eh, también hay una parte negativa Que el calamity Casi te obliga a usar su armadura Así que Cuando toquen los voces chetos del calamity Todos vamos a tener que ser clases del calamity Bueno, el calamity Si no, nos violan Oh Pero El calamity tiene armaduras rollo armadura de invocador Armadura de Sí Alfa, si traemos 16 esmeraldas Te puedo mejorar el alma Ya está ¿Tú tienes el alma? El alma El alma, sí La más oscura que tienes Te la puede mejorar Me han matado, ¿verdad? ¿Hay un NPC? ¿Cómo? ¿Cómo quiero un NPC? No sé, lo que estás haciendo tú O donde lo estás viendo esto Ah, el personaje este que te dice No recomendable No, que bussalo Ah, vale Estoy viendo con un fragmento de tierra El alma de mi invocador Y 16 esmeraldas Puedo hacer eso ¿Estás locos? No vas a ir así todavía No podemos picar ni hacer nada Tengo ocho en esmeraldas Ya Seguro que encuentro un ojito súper bueno Es que ese sitio es más para matar, ¿eh? Yo seguiría avanzando Uy, mira lo que hay ahí abajo Madre de Dios Madre de Dios Pero, tío Atacad, slimes Atacad Oh, shit La vida de los enemigos debería ser el otro color, tío Insisto Porque es que vi la vida de un celín acercarse a mí Y pensaba que era un enemigo que me había asaltado un zinc No, es que la de los enemigos no sale Sí sale O a ti ¿Sale? ¿Sale? Sí, mira ¿Ves la barra del enemigo de abajo? Ah, la barra La barra Claro, la barra de vida No, no, pero es que claro Veo la barra del enemigo Y tú estás al lado Y no sé quién es quién ¿Sabes? Y me lío un montón Entonces veía tu barra acercarse a mí Y no sabía si eres un enemigo, ¿no? Tú con esa armadura, pues distingues tú a un telín de un enemigo ¿Eh? ¿Qué es eso? Miel Ball Stuff Estoy a un buen monstruo Uno de cada ¿Qué? ¿Qué coño? No sé, ¿qué ha sido eso? No lo sé No puedo invocar nada, no sé por qué Ya que no tengo maná Ah, no, no, porque tienes los tres Tienes que quitar ¿Y cómo los desemboco? Eh, arriba a la izquierda te saldrá el bufo Clic derecho y lo quitas Ahí está ¡Oh, mira lo que mono! Hola, equipo Vale Hola ¿Eh? ¿Qué yo? ¿Te quiero fiesta? Tengo una albóndiga De sumonera ¿Qué? No sé, la barra se llama Meatball Stuff Que me pilla, que me pilla Tira pa' atrás, tira pa' atrás Bueno, veía el ratón No sabía dónde estaba disparando He salido Vente para la derecha Es de día, hay buza Hay que aprovechar He bajado hasta que he visto un montón de bichos Y ya me he ocurrido Normal Pero deja el ratillo Acesible y con iluminado Tío, no se acaba la jungla O sea, está esto Metido en medio de la jungla ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Perforator que está? ¿What? Hay algo que tiene un montón de vida ¿Dolf? Ah, no, 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 no No lo toques, no lo toques Gaya, por favor No lo toques ¿Es para invocar el boss? No, 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 no Es para invocar el boss, ¿no? Sí, para el boss, sí ¿What? El devorador del mundo ha sido invocado No, Jai ¿Qué? Le pondría Además el de la barra de vida Jai, ya eres más malo Es terrible Bueno Safi, tú también ves esta dinamita Usa solo la bola de carne Hace más daño, ¿sí? Es una bala hoy Ah, vale Es que pensaba que era una dinamita Que nunca explotaba No, no Este es el dinamita Vamos Me cago en tu puta madre Hijo de puta Hay que casi por eso yo, ¿sabes? Ya, ya, ya Veía la madera Entrando en un cirino Y no salía ¿No puedes? ¿No tienes más madera, eh? Estoy haciendo más Ah, salimos de la jungla No, no No he dicho Sí, salimos, sí Salimos, sí Uff Joder, la jungla esa es larguísima Interminable Ya te protejo Eso es luego que ponerle también Para ir rápido, sí Porque todavía sigo viendo una dinamita, ¿sabes? Es que no es una dinamita Ah, vale Se encontró una pistola que tira bengalas o algo así Lol, este mineral no lo puedo picar Que agua congelada, amiga Un susu madre Eh, cuidado Es terrible, terrible Eh, mira las mitbols ahí Ah, por eso podemos ir por encima Vamos, mitbols, ataquen, ataquen Vamos Dios, sí que hacen daño Que maravilla Bueno, eso fue tu boomerang No sé muy bien qué es lo que hizo daño Es para Australia Y boomerang hace 8 de daño Así que lo... Ah, puede ser en los enlimes Ahí hay cosas Perdón El mutuo de Frankenstein Esa palanca rubió a Frankenstein Sí, aquí tenemos pirámide Aquí abajo debe haber chicha Eh, vale ¿Qué pasa? Es que estoy viendo a Otis picar hacia abajo Y tengo una dinámica seleccionada en la mano Digo Sí Dame, Safi ¿Querías que juegue este juego o no? Sí, no, no, no Te vas a jugar Eh, aquí hay algo ¿Te encierro? Vamos a morir aquí dentro Uh, cofrecito amarillo Es bonito Ah Uh ¿Qué picas hay? Qué chulo He dado Coger el cofre Me ha dado una alfombra con la que puedo levitar Porque había un agujero ¡Oh, mola! Ahí lea, está ahí al lado Qué guay ¿Qué? ¿Por qué llaman a la puerta? ¿Llaman a la puerta? ¿A qué puerta? ¿La puerta? Ah, pero creo que... Creo que está ahí, padre ¿Veis eso? No sé Sí Protejamos a Hayabuzas, Hunzerin ¡HUNZERIN! Mira, Ud Era esto ¿Sabes lo que tendríais que haber dicho conmigo? ¿Rodeadle con piedra o con cosas? Sí Sí, señor Vale Y aquí espero Confías en mí La respuesta es no Si Radaid pregunta eso La respuesta es no Si tienes que preguntarlo Radaid Ya te estás respondiendo Tú mismo Eh, Aladín Ya sé Hola De demoler la muralla María que me había hecho alrededor Oh, Ruby ¿Ruby? Ruby Eh... Ruby Joder, qué iluminado está esto Ya ves Es un cilín Ah, pero ya he puesto dos antorchas y un fallo Sí, la leo Ah, y ya se acaba Pero esto tiene que tener una salida en un lateral o algo así En algún sitio No O sea, no hay nada You have to pick it in me No hay nada Quédense en presión Gracias Bueno Ya volveremos Seguro que hay algo Pero... Hay que explorar más Espérate Voy a poner cuerda Me ha caído en el bolsillo una espada de cactus ¿Cómo? ¿Quién te la ha tirado con cilín? ¡Mierda! ¡Mierda! La he cogido yo y... Lo mato Hostia, esto es un hornes de... ¿Te la ha dañado? ¿Qué haces, Aladdín? ¡Y eso mato rápido! No es justo ¿Lo has visto? Por un montón ¿What? Hemos puesto dos, ¿no? Sí, pero muy raro Se han quedado ¡Tarín, tarín, tarín! ¿Qué? ¿Qué es eso? Tío, como han violado esa cosa, ¿no? ¿Qué gana una batalla? ¿Un pájaro o una albóndiga? ¿Ya ves? Pues la albóndiga se está arrasando ¡La albóndiga! ¡Oh, Dios, no! ¡Otra vez este bioma, no! ¡Albóndigas! ¡Ataque! Me troleo, mírate Lo bueno de esa alfombra es que tiene inercia Si vas corriendo y saltas y la sacas, sigues volando a esa velocidad ¡Qué guay! Bueno No, 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 no entréis ahí No entréis ahí, por el amor de Dios ¡Otra vez no! ¡Qué buenas son las cuerdas! Es decir ¿Seguimos, chicos? ¿Hacia la derecha o...? Sí, lo que pasa es que yo estaba aplanando un poco el camino Ah, vale Acabo de hacerme, acabo de hacerme, acabo de hacerme para algo ¡Uy, mis albóndigas, ¿dónde están? ¡Volved! Ah, vale Están matando a bichos abajo ¿Puedes invocar albóndigas? Sí ¿Tú no? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, los slime! Vale Pensé que era albóndigas, albóndigas ¡Lole! ¿Eres inmune o le añade caída con eso? Sí Ah, eso se puede explicar Con inmune Pero sí puedo retroceder la caída ¡Oh! Menos mal que están mis albóndigas ayudándote, Juntelín ¿Qué tirones lleva ese bicho, no? ¿Unos lagazos? Terribles ¿Dónde está el puto gusano? Matándome ¡Abajo como hay de loco! Ah, recuerden que en el Calamity se pueden crear todos los accesorios Ah, vale ¡Ah! Eh, ¿has entrado, Jair, al final? Está loquísimo Loquísimo ¿Qué es eso? ¿El plomo? Sí ¿Sí entra a dónde? No pica No, porque pensé que habéis entrado en la corrupción esa ¿Qué va, qué va? Vale Vale, parece que estamos llegando a la playa Sí, playita, por fin Dios, lo que ha costado Pues ahora A suicidarse A coger eso y suicidarse Qué gran mena de plomo Voy a llegar donde pueda Sí Casi parece una tumba Sí, pensé que iba a TNT o algo Mierda, no tengo luz Dios, qué alto ¡Lul! ¿Cómo baja esto, loco? ¡Oh, Dios mío! Que estoy en otro bioma ¡Mierda, que estoy en otro bioma! Mierda ¿Qué es eso? ¡Cómo mola! ¡Me puedo sacar la alfombra bajo el agua! ¡Qué guay! ¡No! Estoy muertísimo, pero estoy feliz ¡Qué guapo! El bioma bajo el agua Mola un huevo ¡Ah, no! Estoy feliz en bailo Estoy feliz en bailo Safi, al final no acabaremos haciendo daño Están con la dinamita todos locos Estamos con la dinamita Ok Tío, cuando va a dejar de llover, Virgen Santa Vale Por fin en casa ¡Hijo de puta! ¿Has llamado al mapa Galicia? ¿Qué? ¿Has llamado al mapa Galicia? No ¡Ah, porque llueve! Vamos a probar Coño, ya no sé cómo se hacen las cuerdas Con Milo Oh, tengo oro Las cuerdas del juego, Safi Milo, amigo, con telaraña Ah, amigo Con la telaraña Junteno Claro A ver Ah, bueno, no puedo abrir el cofre Lo he estado junten en bar Eso es un problema de multiplayer Pero bueno Junteno está la FPK, ¿cierto? Ah, está ahí, vale Sí Le veía callado Y digo Creo que hay alguien ahí con él Así que Sí, sí Pero no sabía si no se oía o no No se oía o qué Hay ruido en casa No, no, ruido Así que me quería hacer un pico un poco mejor Pero creo que no hay materiales para hacer nada Yo me hice uno con el turusteno Ya Intentar quemar el que pillamos en la mina Sí, pero no me sale para hacer No, a ver Aquatic bar Igual tengo que fundir materiales O están todos fundidos Sí, creo que están todos fundidos No veo lingotes aquí, al menos No, no sé No, no, me tocaría Oh, ahí se puede hacer una rete Oh, oh, sí Ah, con lingotes de hierro Se puede hacer la rete Ah, no me van a dar los tiburones ¿Tiburones? ¿Qué? No, no había sido tiburones Pero... Raditz se está volviendo loco Contando las muertes Alpha 4 Haya 5 Juntenlin 3 Maedlo 7 Oud 4 Safi 4 Yo 4 ¿Tanto he muerto? Sí, parece No lo notas Pero sí Yo salir y morir Instantáneamente Creo que este es el mejor pico Que me puedo hacer ahora mismo Pues me hago este Casi muero otra vez Por eso 35% de potencia ¿El tuyo es cuando es, Haya? 50 Uf, qué pena Me haré este por ahora Y... Bueno, no, me voy a esperar A conseguir mejores materiales Pero si no O sea O... O box jellyfish No, medusa ¿Box jellyfish? Una medusa, ¿no? Medusa Tengo... Había usado una poción De respirar bajo agua Y había entrado en el sitio Pero no podía picar No podía picar las paredes Con mi pico Qué pena Eh, chicos, ¿dónde estáis? ¿Estáis muy lejos de casa? Sí No, le deis el Master Chief Tengo el espejo Tengo el espejo Soy el Master Chief Life Wars No, peces Sí Se ha suicidado No quiero vivir más Por favor, Radaida Añade las muertes del pez A la lista Eh, pero no ha aparecido aquí arriba Sí, es verdad Se ha teleportado ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Es la mascota de un celín o qué? Un celín pet Ah Mira mis albóndigas ¿Cómo metes? ¿Tú también tienes albóndiga? ¿Tú también tienes albóndiga? Eh 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 Me muere el pez Eh ¿Qué iba a decir? Eh ¿Molaría invocar al Boss Slime ahora? Ah ¿Por la noche? ¿Se puede? Eh Ahora cuando se dé día Lo invocamos Lo matamos Eh Ah Ah ¡Eso es elbóndigas! ¡Para Hernanacho! Esto es hielo Corre Hernanacho ¿Por qué? Hernanacho le regaló una suscripción al Boss Pobrecita la gente que está ahí sin suscripción Qué trolazo es Hernanacho Qué trolazo Ostrole Que digo que Es que Haya El Boss Slime Es fácil de invocar Podemos invocarlo varias veces Es fácil de matar Y da montura Da armas Da un montón de cosas guapas Está muy guay Fácil de matar ahora Porque yo al menos no sé tú Pero yo tengo un boomerang de madera De mierda Sí, sí Da igual Pero tenemos la varita Esa nueva Tenemos pets Como es tan experto Y tener Sí A ver A ver Fácil de matar Y vamos a morir igual un par de veces Pero podemos matarlo Entonces la idea es que El Boss S va a soltar monturas Y esas monturas son La leche O sea, tener monturas desde el principio Es la hoste Porque nos va a dar Velocidad de movimiento Nos va a dar altura para saltar Inmunidad al daño por caída O sea, un montón de cosas Esa montura Está brutal Oh, Dios mío, Santísimo Oh, Dios mío, Santísimo Wolf Wolf Pues que acaban de regalar Una, dos, cinco Cinco suscripciones You're breathtaking You're all breathtaking Y va a estar que no resultando You're breathtaking todo el rato Tengo que ponerlo Tengo que poner varios mensajes aleatorios You're all breathtaking Gracias, Wolf Contente, te mato Por los regalitos Oh, my goodness Casi Pues chicos, ir viniendo a casa Cuando se haga de día lo invocamos Y lo matamos varias veces, ¿vale? Y así Hay que hacerlo de día De noche se va Bueno Porque lo dices tú Y no porque estoy muriendo A ver, es que ahora tenemos Ya un poquito de equipo Tenemos muy poquito de equipo Pero algo tenemos Es más, hazte algo de armadura Y veí iros haciendo algo de armadura Para lo que puedas Madera Piedra No sé, tío, lo que haya Así que Gracias, gracias por los regalitos, Wolf Y bueno Manacater Frankie Nacho Bella Happy TNT Y Graulenter Pues bienvenidos Sois suscriptores ahora Y podéis entrar Un mesecito al Discord Y Que 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 Aún no pierdo La esperanza De que Que Me regalen una Y el Big se lo ha regalado Gracias, Big Qué bonico eres Qué bonicos sois todos Ahí la tienes, el regalo Ya tienes el regalico Me quedé sin madera Ah, pues se ve que era por maderas Ah, sí, estás haciendo el terreno para pelar contra el slime Perfecto, sí Si tan solo hubiesen árboles aquí Precisamente los que te están estorbando Para no poder construir Necesito madera Y encima me están los árboles de madera Me están estorban Sí, sí Qué maderosidad Maderosidad Me están estorban, puedes pasar por un gugugugu sin caer Pero vamos a ver Te va a dar de morros con los árboles Y todavía va a decir Necesito madera Las bellotas se plantan, ¿no? ¿La qué? Tienes que tener un par de bellotas Y hay que ir resembrando, ¿eh? Hay que ir poniendo bellotas en el suelo Y se vuelven a salir los árboles Yo he puesto por la derecha Vaya par de bellotazas que tienes Hay plantado un montón juntos ¿Esto igual sobra? ¿Poner una ronda de cofres arriba sobra? ¿O...? Bueno, no sé, yo... Es que, claro, luego como vamos a reordenar A lo del inventario con lo de juncelín Mira cómo ha crecido ese árbol Ha hecho... ¡Coño! ¿Ha visto? Sí, sí Ha hecho un... ¡Momo! Espero que el Momo no se haya asustado Si está el Momo por ahí, no lo sé Vale... Que mientras que no sepamos qué hora es Ah, sí, te me dio Es verdad A ver, es verdad Lo he clavado Lo he clavado ¡Nailed it! ¿Qué es esto? El Soul Link Máximo de maná No lo sé No lo sé No lo sabemos todavía ¡Oh! Para mí ¡Sea fresco, man! Ok Ahí ves los objetos prohibidos Los has tirado, ¿cierto? Sí Vale Que son objetos de aumentar el juego De poner rollo Si mueres Pierdas el personaje ¡Buf! ¡Sí, a mí no puedo... Sí, sí Mejor quitarlos Porque creo que el juego Está bastante difícil ya Y está bien equilibrado Como para meter esas movidas Luego ya Están guardados en un cofre En caso de que veamos Que haya que activar algo Se activará Pero por ahora está bien así Ah, Vic le he regalado a... Ah, Duck Un crock Dos Madre mía, Vic Te estás poniendo las botas hoy Ren el gamer otaku Bienvenido también al este Gracias, Vic de nuevo Hay un ítem Que es el celular Y ese hace de todo Te dice la hora Te devuelve Sí, pero hay que fusionar Un montón de mods con ese Sí, me acuerdo Sí Lo recuerdo Un montón de curiosidades Sí Estaba muy guay Este va muy muy guay Me falta madera Tenemos un árbol gigante Al lado de casa De verdad Es que... El celular ese Funciona hasta que invocas Al boss El Brian El Brian Brian ¿Por qué? Porque te lo roba Joder El Brian El malote El Brian y el Rulas El Brian y la Jenny El celular o la vida El breathbreaker Y Hernanatsu lo ha regalado a Raiden ¿Pero qué os pasa hoy con los regalos? Estoy muy locos Se ha vuelto loco la gente Con los regalos de subs ¡Hala! Venga, gracias Hernanatsu por el regalo A Raiden Oh Raiden Bienvenidos a Raiden Gracias por la suscripción de regalos Qué bonitos que sois Por Dios Madre mía Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a ir ahora mismo A hacer un café a vuestra salud Me cago en todo Lo digo en serio Me voy ahora mismo Ahora vengo Ahora mismo No te voy a ir No te voy a ir Nunca sí te voy a llegar Me voy a ir a la historia Destruye a Españita Por Españita Por España Rápido de cerrarle Picad el suelo bajo sus pies Hacele un Minecraft ¿Qué? ¿Qué? El Coyote se despierta Y aparece de dinamita Despeñando un hombre lobo dorado Tengo cuidado ¿Cofre debajo tierra? El... El... Yo me voy hasta luego ¿Qué le digo a ese bicho? Haya, please Tienes que hacer un campo de béisbol también, Juncini No, pues sí Me han trullado Cuando se ponga a hacer el campo de béisbol va a decir que no hay hierba No, no hay la madera para hacer el bate Tampoco, tampoco Madera ya doy por hecho que no hay Porque esto de aquí arriba no es madera Madera Vale He volvido con todo lo que tenía Volvido No han muerto Personas horribles No, personas con ojo Pena Lo dice el que se lo ve a los campeones en el TFT Oye Oh, ¿qué es esto? Llegó tarde No, no, ahora vamos a... Estamos esperando que se haga de día Que vamos a invocar al primer boss Creo que ya es de día, pero... No ¿Dónde ves tú que se hace de día? Ah... Los árboles no van a crecer así Tienen que estar a cierta distancia uno del otro Y necesitan una altura La cual... La plataforma que han hecho arriba no va a permitir que... Empieza a replantar para corregir tu error Me gusta No, al menos a mí me pasaba eso No, los árboles no crecieron porque estaban cerca Sí Sí Espérate Se me ha ocurrido un... Ah, entra la puerta, te ha dado la forma Sí, sí, sí Se me ha juntado la puerta Ah, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué hacéis? Ya no... ¿Qué ha pasado? Termadura Por fin Ah, vuestra salud 25 Ah, necesito una espada Nada Ah, ¿todavía no es de día? ¿Pero cuánto dura la noche? ¿Cuánto dura la noche en este juego? Ah... A ver, tengo oro Voy a hacerme un reloj ¿Cómo se hace el reloj? No es con esto, me habéis engañado ¿Quién ha sido el último regalito? Nonatsu Ah, Crow Crow Regalaco Te perdiste otro regalo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Los tengo aquí todos Tengo la lista De todos los regalos Raiden Pearl and Camerotaku Dark Crocs Sí, sí, los veo Los veo todos Puedo verlo Todo Oh Todo Tranquilo Que tengo un pico de tus penas Tío, en serio No sé cómo se hacen las cuerdas Vale, se está Tienes que O sea, las cuerdas se tienen que conseguir Tengo aquí 269 out Aquí en el cofre Vale, está siéndose de día, chicos Vayan volviendo a casa ¿Ah, sí? Que invocamos Sí, creo que vi la luna a meterse ¿Dónde? 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 En el último cofre Joder, estoy ciego El de abajo a la izquierda Por ahí está Ah, coño Vale, gracias Ven, Natal Vale Sí, creo que ese sonido es de música de día, ¿no? A ver, el fondo se ha iluminado un poco Sí, un poquito No, Maelo, no Supongo que si le intento invocar no puede aparecer, ¿no? No es que se me gaste el material No se puede invocar No, no, no se gaste el material Hasta que no Hasta que pueda ser invocado Pero, Maelo, hijo mío Hijo de mi alma y de mi corazón Hazlo para arriba Pues ahí viene Hay un estrellado Hay un slime aquí ¡Oh, Dios! ¡Que apareció Gis! ¡Sale india insensato! El karma te ha vuelto a matar ¡Oh, se ha atascado, se ha atascado! ¡Darle, darle! ¡Se ha quedado atascado! ¡Fuerza! ¡Mira, el árbol ha venido bien! ¡Hostia, que se mueve! Está saliendo, ¿eh? Está saliendo Cuidado Cuidado que está saliendo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Joder, que lagazo le ha dado! ¡Me vengaré! Sí, sí, lo veo, lo veo a tironcitos Yo no sé a qué golpeo ¡Ninja time! ¡It's ninja time! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con su alfombra ¡Ja, ja, ja! Igual, va, unos lagazos terribles, ¿eh? Sí, sí ¡Oh, te está tirando Shuriken Sayabusa! ¿O son tuyos, ya? Que los estás tirando tú Se los estoy tirando yo, por eso digo ninja time ¡Ah, vale, vale! Los de la bolsa te dan 150 Hay un zombie ahí abajo Lo que pasa es que todos los que se van cayendo los voy cubriendo ustedes Lo malo es esto, pero... Ah, sí Bueno, yo se los tiro, yo se los tiro también No puede hacer nada contra nuestro poder Estoy acorralando ¡Matadle, matadle! ¡Eres en alfombra! ¡Vuela! No, porque me había auto-enterrado ¡Buen camino a curarte! Gracias, creeper ¡Toma, cuchilla! ¡Punto! ¡Huyo, huye! ¡Bien! ¡Ya lo he despertado! No, no lo sabía ¡Siguen! ¡No, no, gente! Hay que invocar Hay que coger los tesoros y eso A mí no me mire Es una bolsa Yo creo que es una bolsa Es una bolsa Es una bolsa Sí, es una bolsa ¿Qué ha pasado? Que haya despertado a alguien a otro ¡Oh, what! Da igual, da igual Matarlo, vamos, vamos A pelear Seguimos, seguimos Hay que aprovechar Mientras sea de día Hay que aprovechar para matarlo varias veces Y ir pillando las monturas Todas las monturas que se puedan Bueno, ¿de día? Este, por ejemplo Yo no he cogido ninguna montura No sé si alguien la ha cogido No, no sé No he cogido tiempo Tiene que abrir la bolsa Sí, en teoría es de día Saffy No sé por qué se ve tan oscuro todo Si bien Ha visto cómo Lo partían en dos El Rey Slime Muerto Mira a mis albóndigas Dándole ahí ¡Vamos, albóndigillas! O intento crack como puedo No tengo mucho mana Al que esté persiguiendo Que lo haga en círculos Intente llevarlo en círculos Que lo baje Lo suba Tal Joder Oh, Dios Me está jodiendo Por aquí no puedes pasar No me jodas ¡Se están cogiendo para entrar! ¡Hijo de puta! ¡Que no, Dios! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que no! ¡Es un puto! ¡Es un puto! ¡Es un puto! ¡Darle, darle! ¡Darle, darle! ¡Corred! ¡No! Sí, cuando se encoge Se teleporta ¿Os habéis fijado Que está el tío dentro, no? Sí, sí O sea, ¿cómo has matado a él? ¿No tú? Sí No Parece mía Sin mana Recalculando No No estoy llamada ¡Hostia! ¡Te doy más cuchillos! ¡Más cuchillos! Por todas partes Bueno, mucho menos el Terraria con el tema de las bolsitas, eh Porque así todos tenemos loot, tío Es verdad Como que todos tenemos Así no solo uno Ah, vale Sí, sí, claro Yo soy del extremo Sí, sí Porque la bolsita es para todo el mundo, ¿no? Sí Sí, cada uno Ahí está Bien, no invocáis No invocáis a nadie, por favor Por favor Mira, tengo el trofeo Lo puedo colocar en una pared Me trajo Le he tirado a Junzelín un pergamino No quería tirarlo Me imbécil Y yo, Maedlo Deja de ir ¡Maedlo! Tío, estoy intentando que Marjunzelín me pase lo que le acabo de tirar Y tú no paras de corretearle alrededor Y yo que se ve que estabas ahi La lapida de Mael Pero que casualidad tio No se que es lo que hace esta mierda Dice para la trou... Pémica activada? Si mire La pechera tiene mas defensa Que la de cactus Vale no me ha soltado la montura otra vez Tampoco me solto la arma slime Y el solidificador pero nada mas No a mi tampoco Vale Perfecto pues gracias Yo la tengo Si la tienes Ponte la Jaya Le clic derecho y luego con la R la invocas Tengo una camisa de ninja Si alguien quiere Y con esto pues ya podremos viajar mas rapido Exacto Bien Que guay puedo hacer asi? Asi? Encima soy ninja Vale pues invocadle otra vez Me ha dado una cosa Que se llama un pergamino Que se llama hidden blade Eso para que es? Ah si es lo que no sabemos que es Ni idea usamos esto pero no aparece nada Ha aparecio arriba Es que claro aparece donde esta alguien Donde le da la gana Mola mucho Pues haya la montura Y cuando este arriba le puedes caer encima Y le haces un monton de daño No se le puede saltar encima No se le puede saltar encima No se le puede saltar encima Si Tienes que estar encima encima Ah vale en la coronita no? Tienes que caerle bien pues no se hace Vale 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 No se le puede saltar encima Es el momento shinobi Ahora mismo What? tengo en la cabeza porque todos decís porque tengo algo en la cabeza yo no veo nada en la cabeza me salen como tres puntos me salen como a él no le veo un ya funcionen una en la cara sí porque se ha puesto el casco pero yo tengo como una especie de tres puntos encima de la cabeza tengo otra montura aparte de la que sí tengo una montura a ver quién tiene que no quiere maestro como se pone clic derecho en la montura y le das a la r para invocar la ha muerto bien a ver si ha tirado otra con seis bolsas digo yo que no me toca nada yo no me la suelta ordenar inventario no no me ha tocado otra montura alguien ha tocado una extra no a mí no alguien quiere un casco pechera y tiene botas yo tengo pechera dos pechera yo solo tengo casco yo tengo casco esto me no tengo botas y pechera me acaba de dar camisa de ninja pero gracias si te lo acabo es que tengo el llenísimo el inventario yo tengo el ganchito para engancharme las paredes oh que guay bueno que guay ah pues reparte vale pues invocar otra vez quien falta quien sigue yo lo tengo lo uso dale hay que matarle todas las veces que podamos porque hasta allá arriba los materiales da materiales muy buenos nos da ganchitos nos da montura armadura entonces está muy guay sabes para empezar ya matamos a este ya empezamos que digamos con una base bastante guay sabes que había que tener pues un mínimo no de ya haber explorado un poco tener un poco la casa tener algo para poder un terreno donde pelear a ver si subiese no sé por qué nos consideren sube plis porque si queremos saltarle encima es que tiene lag el bicho intenta saltarle pero no le está saltando realmente entonces si no sé por qué va tan lag ni idea tío no sé porque alguien igual alguien tiene lag en el servidor y se intenta adaptar a esa persona no sé si eso puede ser porque yo estoy emitiendo al mismo tiempo igual la próxima que montes haya el server y y ya está joder había un gancho de lime ahí arriba en la en la rama no sé lo acabo de coger seguro que alguien abrió la bolsa allá arriba y se le cayeron todos los objetos al suelo o algo así yo pero muchacho pero es que estaba ahí mirando cosas y de repente invocáis a la y me matan y ahora te lo doy pasa nada si yo creo que tengo de todo lo que hemos sacado nada más los que tengáis ganchos repetidos repartirlos que no son los que fallen monturas a esta dura así todo a ver si puedo mirar el inventario y y y y como tocó gan chito por tanto a ganchito a mí también el teo juan si tengo botas y casco para quien quiera yo quiero botas malo donde estás es de tres más malo un montón alguien quiere un casco coño Una pistulita Inofensivo, pero es así de gracioso Pero tío Esto es con el ganchito No me toque la montura, te lo mato Esto es con el ganchito out, tienes que ponértelo Eh... a ver Es que tengo tantas cosas en el inventario, macho Dale a ordenar inventario, así se te organiza un poco Y el ganchito pues es eso, es un... Es un objeto, bueno, parece un gancho Un ganchito azul La montura es marrón Sí, la montura sí la veo, pero el otro Estoy mirando a ver Me encanta lo de auto-organizar tío, tenemos que hacer eso Lo de auto-organizar tenemos que hacerlo Es maravilloso tío He llegado y he organizado A invocar al siguiente que debe irse el día rápido Yo no tengo más ¿Alguien más? Yo tengo, yo tengo Corre, corre Vienes arriba otra vez Pero que pasa? Es que quiero terminar Ya, yo A ver, vamos a terminar de matarlo, insisto Porque cuando llegue la noche, la noche es larguísima Y no vamos a poder matarlo Entonces así tenemos todos monturas Tenemos todos ganchos En el caso, creo que no he invocado a mis bichos Así que No es tu manada Vamos albondiguillas ¡Ataquen! Albondiguinis Esas cosas azules son Son cuchillas Son kunai que ha saltado al propio bich Ah, sí Ok Se queda inofensivo Pero ¡Aaah! 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 Ay, ya 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 Lo ha hecho el bicho ahí Si Se ha teleportado Ah ¿Qué tengo en la cabeza? Quería sentirme Igual que vosotros 15 de oro he perdido No Lo hemos recogido nosotros No te preocupes Puedo tener hermano Se lo hace No, lo recogemos No, cae al suelo Sí, cae al suelo por ahí Y se Ah, perfecto Ahora Sí, yo tengo Me voy a almorzar, adiós Adiós Giot Gracias por los bits Eh, vale Esa fue la última invocación ¿No hay nadie más? Eh, vale Tengo un gancho y Llego de montuel ¿Alguien no tiene? Pues darle Voy a guardar el dinero Por si acaso ¿De dónde guardamos el dinero? Con un cofre que se llame oro Y ya está ¿Alguien tiene cofre de oro? Ahí hay un cofre Eh, yo ya he puesto uno Ah, claro Pues ese mismo Le llamamos oro Y ya está Sí Eh, vale Montuel y gancho tengo Claro Ya lo tiene Yo voy Ahora te diré Cuando tenga espacio No habéis hecho El cofre de armaduras ¿No? Creo que no Aquí Hice un cofre Del loot del slime Así que Oh, pues mira Ah, hay cerdito ya Ah, vale Hay cerdito Gente Pues meter el dinero ahí dentro Este... Pero es que yo tengo 28 de oro Así que no sé Creo que deben ser los 15 que falla perder Lo voy a poner en el cofre Pero en el cerdito Pero en el cerdito, ¿no? Es que el cerdito se va a poder Sí, pero el cerdito es individual Ah, coño Vale, no, no, joder Entonces no No, no Por eso le estoy poniendo el dinero que tengo Sí, sí, sí Lo estoy poniendo ahí Porque no es el mío propio Vale, vale Lo sabías Vale, vale Vale Ahora mismo vamos a hacer bola con todo el oro Y ya cuando haya bastante Podemos comprar cosas para mejorar Comprar alguna mesa de grafteo O algo importante Que nos ayude a todos y tal Vale, pues invoca al siguiente Tengo, por cierto Botas No sé si hayas adquirido botas ¿Hay usas? No, ya tengo, ya tengo Estamos dibujando Es un cofre de armaduras Para poner las armaduras Ah, sí Créalo ahora mismo A ver, también te digo una cosa Todos tenemos esta armadura Y sobra O sea, yo creo que hasta venderla ¿No? Porque ¿Se puede vender? No lo sé Sí Pero se debería Se puede vender Aquí he hecho yo Uno para poner la armadura ¿Alguien tiene lo de la corona de slime? ¿Corona de qué es eso? Para invocar el slime El rey slime ¿Alguien más lo tiene aparte de mí? Sí, creo que Sí Vale, si soy el único Pues tiro yo ¿El qué? ¿Perdón? Para invocar Ah Para invocar nadie más tiene Ah, vale Ok Yo no Es la última invocación Vamos a matarla Y ya terminamos ¿Qué? Que por cierto Yo le he dado a guardar Las cosas automáticamente Y se me ha guardado el gancho En algún cofre Así que alguien Hay ganchos en algún cofre guardado Por sí Los accesorios Hemos puesto los ganchos Ah, vale Pues si alguien le falta Ahí está También he puesto la vuelta Por si a la que no tiene Ah, vale Perfecto Pues ya con esto Rematamos los slimes Cuchillas de estos del slime Tenéis para borrir Para el que quiera Sí, ya tengo 600 O sea Yo tengo 500 ¿Cómo tienes tanto? Tómalo ¿Cómo tienes tanto? Sí, yo tengo 600 y pico encima Oh Están por el suelo O sea, a veces corriendo Y los vas pillando ¿No? Sí, pero no quiero Que me siga mal ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Tu cabeza Hablando de eso No lo he activado Ah, es mi cerebro Alpha 6 Jaya 7 Juncilin 5 Maedlo 11 Out 5 Y Safi 5 Me gusta, moringa ¿Qué pasa? Va perdiendo maedlo Va perdiendo maedlo Va ganando maedlo Magic weapon Pero eso le sale a todo el mundo Esto no hace daño, ¿verdad? Vale Pues vamos a aprovechar Que es de día Y vamos yendo a la izquierda Para Para ¿Qué ha pasado? He abierto las bolsas Y se me ha caído todo el suelo Sí, si se te mueves Sí Ah, pues No sé Ya hacéis lo que queréis con mi loot Que ha caído por ahí La habéis cogido Sí, alguien debió cogerlo Sí, claro No sé por qué Pero cuando se abre esa bolsa Hay que quedarse quieto Porque si no Vale, vale No lo sabía Pero mira cuánto dinero tenemos papá Sí Sí, te ha dado bastante oro el boss ese No se me guardan las armaduras automáticamente Supongo que es porque El cofre de armaduras estará lleno ¿No lo habéis hecho? No sé No, el cofre de armaduras no estaba lleno Bueno, este de aquí es donde están Bueno, al menos el que puse yo Las cosas del slime Las voy a tirar Bueno, venderlas Vale, vale Vamos yendo a la izquierda Venga Ahí yo voy Vamos a la izquierda Hacemos una última Que nos quedan 10 minutitos de directo Entonces vamos A echar un millo a lo que hay por la izquierda Vamos rapidín con los slimes Sí, ¿sabes para qué vale? Esto la verdad Tengo un pergamino que me ha dado el raise line No lo sabemos, no lo sabemos Te lo dije antes Es esto y no sé por qué lo uso Y no sirve para nada Nadie lo sabe Nadie lo sabe Ah, nadie Nadie, nadie, nadie lo sabe Se ha parado un tirín a escribir Así que supongo que lo sabe Se supone que al lanzar consigues puntos Que se aparecen en tu cabeza Ahora escribes ni idea Necesitas puntos de throw Vale Es que lo pregunté yo una vez Nadie respondió Uuuu, what is that, shit Ahí, ahí Esa, albóndigas Ah, coño, que salió otra cosa, gorda La hostia Mamma mía, el hielo Bendito daño por caída, chaval Aquí murió una vez Bendita inmunidad Por eso te dije Había que conseguir esta montura, tío Era brutal En esa curva murió una vez El inicio con el rey Uuuu, ahí hay un cofre, eh Señores, picar Piquen, piquen, piquen Ese cofre huele a trampa Que flipas No parece que haya ningún Somos un hielo Seguramente De la villa oculta del Colacao Uy, pues creo que en la serie anterior no había ningún bioma de nieve, eh ¿Te parece? ¿Puede ser? Muy pequeño había Creo que sí había Pero no, mira... Este monó mucho más ¿Ah, no se puede abrir? Hostia, vale No, no se puede abrir ¿Qué pasa con el otro...? No piques Rompan ahí abajo, rompan... Va, ahí hay desierto, ok... Mola... ¿Qué contra? Ah, sí, sí, sí que viene Sí que viene, me acuerdo que... Sí, sí Ah, una flautita Retroceso, no sé qué, no sé cuánto sale... Bolsa de hierbas... Un poco de luz Singotos de plomo... Vendrá siempre Coño... Tengo una cosa para ti, hijo Sí, invocación Sí ¿Cuántos años hace? No, no es una invocación Ah, ok Pero es para invocación Ah... Uy, es que me ha cerrado la... La... Ay, gracia Ah, coño, es esto Mierda Ah, eso es para ti, hijo Living Wood ¿El qué? ¿Dónde estás? Oh, mínimo en damas y crescent, muy bueno Nice Nice Coño, me equivocó Lo que pasa Velocity, movimiento Nice ¿Qué me has dado? Una... Slice Quartz o algo así Ah Tiene para hacer cosas de killer, así que... Mierda todo Inserte canción épica de fondo Linkin Park ¿Por qué? No entiendo por qué están... Tengo aquí una lanza, por si alguien la quiere ¿Por qué gags? ¡Arthur D'Acha! ¿Hay algo aquí abajo? El larchero Cuevas Luego lo revisamos No, mejor no me sigo para abajo Vamos a llegar hasta la fortaleza, bueno hasta el mar Y... Ya acabamos por ahí Que ha estado bastante bueno, hemos avanzado bastante bien Ya hemos empezado la nueva serie Lo cual mola Tengo una mierda hecha que hace que los slimes sean amigos o algo así Funciona, eh? Si Si eh Es un poco inútil porque solo ocurre cuando hay slimes Solo no hay slimes Pero está bien ¡Woo! Que guay Le he saltado dos veces al bicho ese en la cabeza Ah, que encima ha echado flota en el agua Si, está muy roto tío Está muy roto esta montura Ah, hay monturas que están más rotas todavía, pero esta está bastante bien Mira al patito Si salto sobre ese enemigo se las haces daño Si Está bien Está muy bien I- A- montados en slimes ¿Pero si ya estamos montados en slimes? We- Me- Ah, por ser ninjas montados en slimes Vamos a bajar un pelín y vamos a pillar las librerías porque puede salir un arma muy tocha si rompemos las librerías pero tener cuidado de no bajar mucho porque nos vamos a encontrar con la bestia y nos va a matar y yo no tengo espejo No tengo ni vida tampoco. Si puede hacer una ocarina, que guay. Si Libro y Libro. ¿Tú tienes para teleportarte, Juntzeri? Es que tú debería hacerlo alguien que tenga para teleportarse porque si no... Uff. Out, tío mío. Yo tengo. Pues igual debería hacerlo out, si. 8.000 pies. 8.000 pies? De vosotros. Ah, estás a tomar por culo. Ya lo haremos. Es que venir aquí sin el teleporte es muerte casi. Out, tengo una... Hay potis en el último cofre, potis de... Ah, bueno, espera. El último no es el último, así que mírala. El objeto que da los slimes son amigos es muy útil en el infierno donde los slimes son de lava. Ah, qué guay. Ah, sí. No lo había pensado. Bueno. Ok. Bueno, haría que se pudiera fusionar con otro objeto porque tener que estar llevando eso me parece un poco exagerado. ¿A quién me...? No, no, sí, ya la tengo. ¿A quién me teleporto? Eh, no, no, ya nos hemos ido, nos hemos alejado de eso. Ah, vale. Bueno, va igual, va igual. Venga. Be careful. Siempre que os teleportéis, avisad porque igual... Nooo, lo utilín. Por eso. Porque igual os teleportáis y estoy caminando sobre lava y... No ha sido una buena idea. Tengo una estrella de mar. Ah, morí. Es que había un montón de movidas rodantes por ahí y no he podido pasar. Por cierto, ya he terminado todo para subir encima del árbol. Ok. No sé para qué, pero se puede subir. He llegado al límite. Ok. Bye, Shafi. Mi mía de luz de luna. Oh, extra bueno. Cuerda, vale. Ok. Perfecto. Eh, los materiales ahora intentad no gastar mucho. Vamos a intentar hacernos solo picos para poder avanzar porque si no tenemos pico para minar lo siguiente, pues no podemos seguir avanzando. Hay 7 de oro al final del mapa. El final del mapa. El final del mapa. El final del mapa. Los 3 de oro del mapa. Si rompes esa espada. Hay una probabilidad super baja de que te toque. Y es una espada de la hostia... No sé qué... Patrañas. Patrañas, que puede ser la verdad. Pero... Paparrucha. En la pared. Hemos vuelto a empezar y estamos pues ya con el Calamity y con las cositas nuevas, que está bastante guay, la verdad es que mola, mola que haya esta dificultad, está guay porque tenemos que hacer las cosas juntos, o sea que está guay, los bosses tienen un montón de vida, este solo tiene un montón de vida, o sea que mola. Y nada más, nos vemos en el siguiente directo, alfa, corto y cerro hecho chicos. Adiós. Bye. Bienvenido, si hay alguien en el directo, para hacerle raid, creo que no está rinca todavía. A ver quién está por Twitch, si no hay nadie por Twitch, pues nos vamos ya. Si hay alguien, pues le hacemos un raid y le saludamos, le huyamos por allí. En el próximo, puede explorar el cielo, puede ser, si conseguimos potis de antigravedad, podemos irnos por allí. Y justo se acaba el ruido cuando acaba el directo. Bien. Bien. Bueno, no hay nadie, así que adiós. Ahí está, el final del conteo. Alfa 7, Haya 8, Juncilin 6, Maedlo 12, Out 5 y Safi 6. Uuuh. Uuuh, gano. Ha perdido Out. Sí, Out ha perdido. Morir menos es perder. Es el que ha muerto menos. No importa, yo tengo mi árbol. El mundo al revés.